¿Qué, Josh? ¿Y tú qué opinas de la suspensión en Gravel? Por el momento tengo unas ideas, pero creo que la mejor manera de opinar es probándolas. Me gusta escuchar esto porque tenemos dos bicis, una Specialized Diverge y una BMC Urss LT. Ambas con sistemas propios y diseñados por las marcas en la bicicleta, sin tener que contar con una horquilla de suspensión al uso, tipo la Fox Taper Cash 32, o la RockShox Judy o la Lefty Oliver de Cannondale. Son sistemas de suspensiones hechas para esa bici. Sí, no la puedes comprar ni montar en otra. Las dos ofrecen unas prestaciones similares en el sentido de que ofrecen 20 milímetros de recorrido y en las dos tienes la opción de bloqueo. ¿Qué? Vamos a probarlo. Vamos. Vamos. La BMC Urss LT Long Travel es la heredera de la BMC Urss, la primera Gravel de la marca. Se trata de una bicicleta de Gravel progresiva que cuenta con un sistema LMTT, una tecnología que aporta 10 milímetros de absorción en los tirantes gracias a un elastómero y que en esta versión LT se complementan con una horquilla con 20 milímetros de recorrido. Vamos a analizarla. En la BMC Urss LT se aplica la tecnología Tunnel Compliance Concept para conseguir el máximo cumplimiento y absorción. Este ajuste se combina con la tija de sillín de tipo D, que aporta absorción, y con el sistema de microsuspensión Micro Travel Technology, que gracias a un sistema de elastómero aporta 10 milímetros de recorrido. La horquilla de suspensión MTT, Micro Travel Technology, logra amortiguar más del 46% de los impactos que generan vibraciones en el rango de 10 a 50 Hz, el uso habitual en Gravel. Una de las características de esta horquilla es que prescinde de un amortiguador de aire y opta por un muelle helicoidal, que está integrado en el tubo de dirección. ¿Cómo ventajas? Pues en aplicaciones de corto recorrido como estas, requieren menor mantenimiento, es más ligera y no se ve afectada por el sobrecalentamiento en descensos largos. Y aquí tenemos la Specialized Diverge, con el Future Shock 2.0, un sistema de suspensión con 20 milímetros de recorrido bloqueable, y el práctico SWAT. Para almacenamiento, para que puedas guardar tus cosas y no las tengas que llevar en el bolsillo trasero del Mayotte. ¡Vamos a saber más de ella! El Future Shock 2.0 se caracteriza porque solo suspende al ciclista y porque se dispone sobre la pipa de dirección. Ofrece 20 milímetros de recorrido y su ajuste se realiza fácilmente haciendo girar un dial en la tapa de la potencia. El SWAT es un sistema limpio, práctico, discreto y consigue bajar el centro de gravedad de la bici. Uno de los puntos fuertes de estas bicis es que leen muy bien el terreno. Y eso, además de mejorar el confort, aporta mayor seguridad. A diferencia de la Diverge, que es prácticamente silenciosa, en la BMC URSS LT sí que se escucha un ligero zumbido. No es un problema, son los casquillos. Bueno, después de la prueba estoy un poco cansado. ¿Tú? No, estoy bien. Realmente, ¿qué te ha parecido la suspensión en Gravel? Sinceramente, me ha reforzado un poco lo que pensaba antes de probarla. ¿Y eso era? Que quizás, por cómo voy en bici, no necesito una suspensión. ¿Y tú qué opinas? A mí, personalmente, me ha gustado mucho. Voy mucho más cómodo, no cargo tanto los brazos, me da un extra de tracción y sí que es verdad que penaliza un poco. Sobre todo en la BMC noto que el peso está más concentrado delante, es un poco más cabezona, digamos. Pero es una concesión que estoy dispuesto a pagar. Vale. Yo no. Yo... Me gusta más la sensación de bici ligera y rígida y que yo tenga que detectar lo que pasa por debajo de las ruedas. Que no ir con esta cosa... Porque es una suspensión, pero amortigua... Amortigua 20 milímetros, eso sí, lo puedes personalizar. Claro. En la Specialized es muy finito, es muy suave. El Specialized lleva años. Lleva años, desde el 2017 que se instauró primero en la Rubé y se nota. Y se nota. Se nota. El Future Shock 2 es una evolución, realmente funciona muy bien. Se nota mucho... Hay mucha diferencia entre las dos bicis. Una se nota la finura, no hay un tope, no hay un golpe, mientras en la otra aún son... Dicho esto, en la horquilla MTT Suspension de la BMC sí que es verdad que se puede personalizar el sac y también la dureza del muelle. Que eso no lo hemos hecho. Es ahí donde hemos pecado. Quizá deberíamos haber investigado un poquito más. O haber tenido las piezas. También. Dicho esto... Sigo pensando lo mismo. Me encanta estar en desacuerdo contigo. Ya, ya, ya. Es que tenemos dos maneras diferentes de ir en bici. O sea, a mí me gusta más la pureza, digamos. Es como si el poder aprovecharla a 100% en asfalto y sufrir un pelito más en tierra, digamos. Pero en asfalto siempre puedes bloquear fácil en el manillar y te queda rígida. ¿Y notabas la misma sensación? Sí. Sí. Pesaba un poquito más, pero tampoco era tanta la diferencia. Yo notaba eso. Y quizás soy un puñeta, pero me faltaba ese toque de 100% caño de carbono. ¿Sabes? No sé. Igual enfermedad mía. Pero notaba que me faltaba esta, no sé, ligereza. Llámala así. Puede ser. Que igual es un tema de peso. Sí que es cierto que una bici con una micro suspensión se convierte un poco en una BMW GS. ¿Sabes? Las BMW GS. La moto para todo. La moto para todo. Y quizás una gravel con suspensión se convierte un poco en la BMW GS de las bicis. O sea, una bici para todo. Lo hace bien y mal todo. Pero lo hace todo. ¿Sabes? No sé. Con esa conclusión yo me quedo. ¿Sabes? No lo sé. Yo creo que lo mejor es que la gente realmente lo pruebe. Exacto. Es algo que es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Es poco, pero se nota bastante. Pero mira, ya en dos personas tenemos un 50% o un 50%. O sea, hay quien le gusta y el que no le gusta tanto. ¿Ves? Ya con esto es como abrirme un mundo. Es complicado. Es complicado porque es un tema de gustos aquí. En la barriera está al gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está. Exacto. Va. Venga, a por más. ¡Venga, a por más. ¡Venga, a por más! Porque igual no hay todas las bases, ¿no? ¿Sabes? ¡Chis! ¡Suscríbete al canal!